Yo nací Y mi amor será hasta la muerte Yo nací, nací pa' quererte Y mi amor será hasta la muerte Todos te dicen que no te quiero, que es por maldad Por tu cariño me desespero y me amarás Todos te dicen que no te quiero, que es por maldad Por tu cariño me desespero y me amarás Eres siempre toda para mí, toda la ilusión Eres siempre toda la esperanza de mi corazón Eres siempre todo para mí, toda la ilusión Eres siempre toda la esperanza de mi corazón Corazón, por qué lloras tanto Corazón, por qué lloras tanto Sin dudar que te han traicionado Sin dudar que más te han pagado Sin dudar que te han traicionado Sin dudar que más te han pagado El día de mi partida El día de mi partida Sentirás cuando yo me vaya Llorarás cuando yo me muera Sentirás cuando yo me muera Llorarás cuando yo me muera Por ti he llorado en la vida Amarguras y con botas Viendo marchitar las hojas De la ilusión más querida Viendo marchitar las hojas De la ilusión más querida Todo lo puede el amor No solo el dinero vence Todo lo consume el tiempo Todo lo acaba la muerte Todo lo consume el tiempo Todo lo acaba la muerte Si las piedras de tu calle Tuvieran entendimiento Si las piedras de tu calle Tuvieran entendimiento Cada vez que yo pasara Llorarás de sentimiento Cada vez que yo pasara Llorarás de sentimiento Porque has dicho que me quieres ingrata Para dejarme Porque has dicho que me quieres ingrata Para dejarme Me has jurado amor eterno Canalla Para engañarme Me has jurado amor eterno Canalla Para engañarme De la ilusión más querida ¡Gracias! 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 En los carnavales, al son de las guitarras, pasando por la hollada, se oyen las cañadas En los carnavales, al son de las guitarras, pasando por la hollada, se oyen las cañadas Sabresas, ambrosías, tomando con su amada, en un campo florido, cantando su tonada Sabresas, ambrosías, tomando con su amada, en un campo florido, cantando su tonada Eres para mí, el gel de Luis Señor, la gloria de tus hijos, siempre lo mejor Eres para mí, el gel de Luis Señor, la gloria de tus hijos, siempre lo mejor Que viva Pulquín, la tierra generosa Que viva Pulquín, la tierra generosa Que viva Capillas, es mi tierra hermosa Que viva Capillas, es mi tierra hermosa Aquí en Comarapa, no solo es pasear Aquí en Comarapa, no solo es pasear Hay millas bellas para contemplar Hay millas bellas para contemplar Aquí en San Isidro, su gente es amable Aquí en San Isidro, su gente es amable Tierras productivas, aire saludable Tierras productivas, aire saludable El Valle Grandino, el Valle Grandino El Valle Grandino trabaja y progresa No solo panchulo, usa su cabeza No solo panchulo, usa su cabeza shrink, au beしい Que viva flashami la gulis Aquí en San Isidro Le Grandino Aquí en 공ar